¡Volum! ¡Volum! Este dolor y este dolor Este dolor y este dolor Este dolor y este dolor Solo que no hay un día de ser ¡Echale Reinaldo Vázquez! Y Angelito Vance Una pareja perfecta Y Angelito Vance Y Angelito Vance Gracias, muchas gracias Que bueno que disfruten de nuestra música Gracias, de veras Y oye, les quería decir que en esta agrupación Habemos parejas El del teclado allá, Reynaldo Vázquez El de la batería electrónica, Reynaldo Platas Y acá de este lado Mi querido Joe, José en la guitarra Y yo, José Marroquín Nomás Fox se quedó solo A ver, una parejita aquí de las muchachitas Aquí estaban bailando Les iba a regalar un CD A las muchachitas Ahí vienen las muchachitas Ahí vi que estaban ahí chacoleándole al pandero Pedrito Ararondo, saludos Radio Reynosa Un saludo especial, gracias A Bichoche Y su grupo Candela También que próximamente van a venir aquí a la plaza Un aplauso para ellos Ya también El grupo de aquí de Reynosa Hay que apoyarlos También a mi Víctor Víctor, dónde anda mi Víctor Víctor Ahí anda mi Víctor De Mr. Chivo también Aquí anda aquí alrededor Y a mi amigo Willy De los tacos Willy De aquí abajito Todos los martes ahí le pego A la arilita Por eso Te ves bien lleno de amor Por eso está bien maciza Aquí en la cosa esta Te ves bien lleno de amor Vámonos